Ayer se produjeron algunos decretos en el país, el presidente Luis Abinadel hizo dos decretos en el día de ayer, uno que coloca, designa un nuevo ministro del Ministerio de Salud Pública que es Víctor Atala, un cardiólogo muy reputado, médico de cabecera del presidente Luis Abinadel pero que además tiene diferente maestría, graduado de INTEC el presidente designó a Víctor Atala, Ministro de Salud Pública mediante el decreto 3624, sustituye en ese cargo a Daniel Rivera que es candidato a senador por Santiago y que deja la plaza en Víctor Atala, antes de esta designación se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo vuelvo y reitero, es un cardiólogo reputado, graduado, manaculada en INTEC fue de los primeros que comenzó a trabajar el programa de medicina nuclear en CEDIMA, tiene más de 25 años de servicio como ejercicio, ejerciendo la medicina la otra designación es la de que designa a Igor Rodríguez como nuevo ministro administrativo de la presidencia ya este funcionario había venido haciendo un gran trabajo en este ministerio él es el administrativo del ministerio de la presidencia y fue designado de manera interina por el ingeniero José Ignacio Paliza quien tomó una licencia para dedicarse de lleno a sus labores como jefe de campaña de la reelección y del proyecto presidencial de Luis Abinadel la diferencia entre estos dos decretos es que el ministro Víctor Atala está nombrado y designado definitivamente ya no hay posibilidad de que Daniel Rivera pierda o gane la senaduría de Santiago regrese al ministerio de salud pública o sea, este es un funcionario que está designado no interino al contrario, la otra designación, aunque es un decreto, es interino es decir, desde que Paliza termine sus funciones como jefe de campaña de Luis Abinadel y pasen las elecciones el decreto establece que él regresará a su posición porque esta es una designación interina de Igor Rodríguez vamos a hacer una pausa pero en breve regresamos con otros comentarios gracias por ver el video